En la Ciudad de Funes también, con la Subsecretaría de Medio Ambiente, hay algunas acciones que vienen desarrollando que son fundamentalmente en coordinación con las instituciones. Llevar adelante una práctica de educación ambiental, fundamentalmente para los más chicos, para que entiendan el tema del reciclaje, del cuidado del medio ambiente. Bueno, son algunas de las prácticas que se llevan a cabo para seguir trabajando de manera mancomunada y lo fundamental, lo que decíamos recién que es el tema de la educación. Lo importante que es la educación ambiental, la educación del medio ambiente, las prácticas que se pueden desarrollar y fundamentalmente a través de los más chicos. De este tema hablamos con quien está a cargo de la Subsecretaría de la Ciudad de Funes, estamos hablando de Federico Estela, con este tema y también con un plan de forestación que van a estar realizando en las próximas semanas. Sí, seguimos con lo que es cultura ambiental en escuelas, cultura ambiental en barrios, cultura ambiental en espacios verdes. Entonces, anoche casualmente estuvimos en la sede de la 125, donde está el EMPA de adultos, muy contentos, la verdad que fue una hermosa jornada compartida con todos los alumnos, la totalidad de la escuela. Digo jornada nocturna porque fue alrededor de las 8, 9 de la noche, que por ahí es distinto trabajar de noche que estar en la agenda diaria diurna. Pero muy conformes, la verdad que mucha atención, muchas preguntas, mucho contenido. La verdad que me sorprende tanto hablar con niñitos de 4 años como con adultos que me hacen planteos y entre todos aprendemos, la verdad que estamos muy conformes. Sí, continuamos con el tema escolar, tenemos agenda, no se rían, pero vengo con la agenda completa porque esto me marca agenda completa. Todo lo que está en amarillo es la agenda que tenemos durante este mes, en lo que tiene que ver con escuelas, pero vamos a estar inaugurando estaciones de recepción de reciclaje en dos jardines más. Recordemos que hoy tenemos la de Estación del Obrador que está funcionando, el jardín de Calle Vélez Arfi, el jardín provincial que está funcionando, el jardín municipal que está al lado del juzgado también está funcionando, dentro de una escuela privada que es Montessori también tenemos otra estación y bueno, vamos a habilitar dos más en los próximos 20 días. La idea de las estaciones dentro de las instituciones escolares tiene que ver con que estén un poco más cuidadas por esto que nos pasa de que veíamos que nos arrojaban realmente cosas que no correspondían. Sí sigue la del Obrador, 24 horas, está siempre abierta, 24-7 y ha mejorado muchísimo en lo que encontrábamos o en lo que la gente por ahí tiraba que no era lo correcto. Es educación, es tiempo, es apostar a que en algún momento vamos a ir mejorando poquito a poco. Este fin de semana hay un evento hermosísimo que va a ser el sábado, convocamos a todos, que es del Club de Huella Ecológica, que ha hecho una jornada espectacular, que la MUNI colaboró, que fue la jornada en las escuelas y en los clubes con venta de papel, cartón y con ese dinero que recolectaron pudieron comprar árboles nativos que vamos a estar poniendo en el paseo de la estación el sábado a la mañana. A partir de las 9 y media, 10 de la mañana, con el mate en el hombro, acercarse porque pinta que va a ser una jornada así y realmente va a estar muy bueno. El lugar está buenísimo que es el paseo de la estación y le vamos poniendo en valor, vamos agregando cada día un poquito más de naturaleza. Ya para la semana que viene, el martes, vamos a estar en el Liceo Aeronáutico, también una charla con todos los terceros años, una jornada de deforestación, vamos a poner 20 árboles con los alumnos y vamos a charlar de reciclaje en línea general, un poco de... ya son adultos, ya digamos adolescentes, y ya le agregamos lo que es la responsabilidad civil, la responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros, porque ¿qué nos pasa? Cuando armamos la basura y la sacamos y la preparamos una vez que la dejamos en la puerta, ya está, no es nuestra, no tenemos nada que ver. Y seguramente adentro de esa bolsa hay muchas cosas que no tienen que estar. Entonces forma parte también esto de la responsabilidad civil, de que cada uno con un poquitito que vaya modificando su hábito, sin duda vamos a mejorar mucho esta ciudad. El 21 puntualmente hay un evento que tiene que ver con el vivero, donde el vivero inclusivo, donde los chicos van a estar regalando en esa primavera, en esa bienvenida a la primavera, plantines generados acá, en este espacio por ellos mismos. Y antes y después, con el tema de la semana, de la conciencia ambiental, que tomamos toda la semana, vamos a tener varias charlas en distintas escuelas. Vamos a estar bajando en el Jardín 101 Provincial, con una jornada con los más chiquititos, mañana y tarde, con lo que es huerta, con ellos plantando, con ellos metiendo mano en tierra. La verdad que la pasamos muy bien, ellos y nosotros, porque realmente nos divertimos y aprendemos juntos. Y después tenemos también jornada que tiene que ver con espacios públicos. Nos vamos a Unanue, a la plaza principal de Unanue, donde más allá del evento que hacemos todos los años, vamos a estar agregando vacunación contra fiebre hemorrágica argentina, se suma salud pública de la Muni, se suma defensa civil para aprender y capacitarnos todos los días un poco más con el RCP. Y agregamos algo muy loco que proponen ellos, que es los propios vecinos van a diseñar un cartel para identificar su barrio, y nosotros nos vamos a ocupar de que eso sea así y se coloque. Así que los propios vecinos ya están trabajando en el diseño de la bienvenida a su propio barrio. Esto va a ser en la plaza de Unanue, ese sábado, a partir de las 10 de la mañana.